Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madridista. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar como Jota Jordi explota brutalmente, ¿contra qué? Contra Marcel Llorente. Y es que, ¿qué ha ocurrido? Pues resulta que Marcel Llorente estaba diciendo que siendo cule, era una auténtica vergüenza que el Barcelona, a falta de días para que acabara el mercado de fichaje, Dani Olmo no estaría inscrito y que gracias a una lesión de un jugador, le hayan tenido que inscribir. Si no se hubiera lesionado, no hubieran inscrito a Dani Olmo y no hubieran podido, después de gastarse 60 millones en la cláusula, inscribirlo desde septiembre hasta diciembre, es decir, todos esos meses sin Dani Olmo y tras gastarse casi 65 millones de euros. Después de decir que Nico Williams iba a ir al Barcelona, otra vergüenza más que le dice Marcel a Jota Jordi, que ha hecho el presidente la porta, y muchas cosas más. Y claro, Jota Jordi, tras decir esto, pues solo le quedaba decir, es que ahora te estás callando porque hemos ganado los cuatro partidos, ahora que somos líderes te tienes que callar. Bueno, encontronazo entre Marcel Llorente y Jota Jordi. Y sabéis por qué viene todo esto, porque resulta que habían hecho una entrevista a aficionados del FC Barcelona, que lo vamos a ver posteriormente, le preguntan, y tú a la porta, ¿qué opinión tienes? ¿Lo ha hecho bien esta temporada? Y vamos, le han puesto a caldo los propios aficionados culés, que si la regla 1-1 la estaban vendiendo desde junio y no lo han hecho, que dónde está Nico Williams, que a última hora Dani Olmo ha tenido que venir, y que los demás jugadores, la ilusión que vendía el Barcelona, que no está. Así que, antes de empezar, debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like, os suscribáis, que es totalmente gratuito, y ya sabéis, cuantos más likes y comentarios a más madridistas recomienda este vídeo y el canal. Así que, si queréis que crezcamos como familia madridista, dejad un buen me gusta, coméntame si estás del bando de Jota Jordi o de Marcel, que critica a la porta. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Estoy seguro, Marcel, que tú estás feliz. No, no. ¿No estás feliz de que el Barça vaya a cerrar el mayor acuerdo con una marca deportiva de la historia? Ah, vale, vale, vale. A lo mejor a ti te hubiera gustado que nos le hubiéramos rebajado y para poder inscribir, por ejemplo, pues a, yo qué sé, a Chiesa, ¿no? Y poder criticar luego el fichaje de Chiesa. Pero, por suerte, el Barça va a cerrar el mejor acuerdo de la historia del deporte con una marca deportiva. Lo habrá hecho la porta. En unos meses vas a poder pisar el nuevo Camp Nou. Lo ha hecho la porta. Gracias. Dani Olmo, que tú criticabas, porque también dices, no, es que yo ya dije, también dijiste que criticabas el fichaje de Dani Olmo. Sí, sí, sí. Y luego criticaste de que... Yo no critiqué el fichaje de Olmo. Sí, sí, lo criticaste. Y luego criticaste de que Dani Olmo, por segunda jornada consecutiva, no podía jugar. Entonces, ¿Dani Olmo está jugando en el Barça? Sí, pero a mí... ¿Está marcando goles? Sí, pero... ¿Quién lo ha fichado? A mí me parece. Pregunto, ¿quién lo ha fichado? No, contéstame. Yo te he escuchado a ti, pero contéstame. ¿Quién lo ha fichado? No, pero déjame hablar. Sí, no, yo luego te escucho... No, el Barça no, lo ha fichado a la porra. No, no, no. Ah, lo ha fichado a la porra. Ha puesto dinero de su bolsillo. Ha fichado a la porra. Mira, si no llega a ser por la lesión de gravedad de un compañero que pierdes un efectivo, no inscribes a la porra. A ver, a ver. A ti te parece que es una buena planificación. No, para mí. Espera, no, déjame hablar a mí. Perdón. Durante todo el verano que has dicho que ibas a fichar con normalidad, que ibas a fichar con la regla del 1-1, que lo de Nike lo tenías arreglado cuando le has puesto una demanda y has mal hablado del principal sponsor del club, que has dicho que estabas con otra marca, con Puma, con no sé qué, y ahora le has estado implorando que firmaran el contrato. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Nike presionando, presionando a Nike? Presionando. No, yo decía eso, que a mí, Olmo, me parece un gran fichaje, pero fue Laporta quien en la última entrevista dijo, tenemos que fichar a un pivote defensivo y a un extremo izquierdo, no vamos a tener que vender a nadie. Ni ha venido el pivote defensivo, ni ha venido el extremo izquierdo. De verdad, yo sé que es una mala época y estáis pasando una mala época los que queréis que Laporta se vaya. Yo sé que sí, pero los socios, de verdad. Yo no quiero que se vaya, al contrario. Ahora una moción de censura es inoportuna, no serviría para el club ahora. Una moción de censura y bloquear al club institucionalmente. Pero ahora, ahora es cuando la tenéis que hacer, ¿eh? Ahora, no, si vais para adelante, vais para adelante, de verdad, con vuestras creencias de que Laporta es muy malo. Ahora que llevamos 12 puntos y somos líderes, ahora no, ahora no, moción de censura no, ¿eh? Yo te digo que a falta de un año y medio para el mandato de Laporta, bloquear al club como hicieron en plena pandemia, es perjuicio para que acabe... Hoy es lunes, hoy es lunes, ¿por qué no habéis sacado ningún comunicado pidiendo la cabeza de Laporta hoy? Pero que yo no saco ningún comunicado, yo soy periodista, yo soy periodista. Porque somos líderes, porque somos líderes, claro. Yo no soy la oposición, ni soy nadie. Hay que ser del Barça, hay que ser del Barça siempre. Siempre, siempre. No de los presidentes, hay que ser del Barça siempre. Pero tú confundes, tú confundes, cuando se critica la gestión de los directivos, no eres del Barça. No, 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 no. Entonces, si elogias al presidente, eres del Barça. ¿Sabes lo que me confunde a mí? ¿Sabes lo que me confunde a mí? Que se critique a algunos presidentes del Barça, no a todos. A algunos, no a todos. No a todos, presidente. Y había que criticar a los que nos llevaron a la ruina. No los criticaba tanto porque promediaban 2,2 títulos por temporada. No los criticaba tanto. Pero no ha llegado a la regla 1-1, tampoco porque no ha conseguido la renovación de Nike, que era una de las cosas que él esperaba, y solucionar lo del tema de los impagos de la palanca. O sea, yo creo que en la liga hay como un comité técnico económico del fair play, y no decide solo Tebas, sino que ese comité está supervisado por técnicos, y todos los clubes dicen, oye, si tú has activado una palanca y luego no te han pagado, tienes que ir retrasando. Jota Jordi, tápate un poquito, tápate un poquito. No, es que Laporta va a firmar un contrato con Nike, que claro, con eso iban a fichar a Rafael Leao. Era un contrato de 150 millones de euros, y esto lo dijeron en agosto. Primera semana, segunda semana, cuidado, quedan dos semanas y van a cerrarlo, estamos tardando más, porque claro, van a ser muchos millones, últimos flecos. Tercera semana de agosto, cuidado, que vamos a ganar más dinero aún. Cuarta semana de agosto, finaliza el mercado de fichajes, y tantos fichajes que iban a hacer tras el acuerdo de Nike de renegociar, porque hasta 2028 estaba firmado el Barcelona con Nike. Ahora nos encontramos que no han fichado a nadie, no estaban en la regla uno a uno porque no han firmado el contrato, pero ahora nos intentan vender por parte de Jota Jordi, que es amiguito de Laporta, que resulta que ahora van a firmarlo. ¿En qué quedamos? ¿En que era la primera semana de agosto? ¿En la segunda? ¿En la tercera? ¿En la cuarta? ¿O va a ser dentro de cuatro años? ¿Cuándo acabe? No me ha quedado muy claro Jota Jordi con las mentiras de no, que van a firmar con Nike, que no, que no, que no. Que me digas cuándo va a firmar con Nike, que ya de primeras no has podido inscribir sin jugadores. Y encima da gracias que un jugador que habéis hecho la triquiñuela de que era un mes de lesión y la habéis puesto para cuatro con los médicos para poder inscribir a Dani Olmo y jugar la tercera jornada de Liga. Y aquí no queda todo esto. ¿Por qué venía el enfado de Jota Jordi y Marshal? Había estado hablando y estaban viendo en vivo y en directo como José Álvarez va a Montjuic, campo que juega al Barcelona y le hacen entrevistas a los socios. ¿Y qué dicen los socios a favor o en contra de Laporta? Pues bien, el 95% de los socios tristes y cabizbajos enfadados con Laporta. Así que tanta ilusión que está vendiendo Jota Jordi de los fichajes, de que son líderes, los aficionados del Barcelona y socios que son los que pagan y van al estadio, no están nada satisfechos. Escuchad lo que dicen y cómo se enfadan con Laporta. Es una vergüenza lo que ha hecho este mercado de fichajes solo llevando a Dani Olmo. No se ve potencial en este club. ¿Y cuál era su objetivo, su fichaje al principio del verano? Está contento, pero yo creo que no. Se esperaba... Creo que ha dado demasiada confianza que vendría Nico y al final no. ¿Qué problema ha habido para no atraer a Nico Willian? ¿Por qué todo el verano no han vendido la moto de la regla del 1x1 y no se cumplió? ¿Por qué echaste a Messi? ¿Por qué Messi si tuvo que marchar del Barça? Preguntar por qué ha comentado tantas cosas de que si estaríamos perfectos en la regla 1x1, que si ha prometido bastantes fichajes, ¿en qué se basaba en todo ese positivismo? Yo le preguntaría que cuándo estará el estadio, cuándo podremos ir al estadio. ¿Cómo ve el club la temporada? ¿Cómo ve la temporada? ¿Si crees que va a ser una buena temporada? Yo le preguntaría cómo ve el vestuario. Si hay equipo, si hay compañerismo. Si podremos pagar el estadio. ¿Es que si es verdad todo lo que vende o qué intenta hacer con nuestro club? ¿Qué va a hacer con el club si va a arreglar la situación? Es muy doloroso que una masa social, como tiene el Barcelona, una institución, la institución más competitiva del mundo. Es que esas cosas hay que respetarlas por encima de todo. El Barcelona es la institución más competitiva del mundo. Es la institución que más título tiene del mundo. El socio de toda la vida, el hombre que tiene 90 años y su abuelo, no necesitan una explicación de decirle oye, ¿este dinero se dio por esto, por esto? Se dice por negrino. Justamente, es que no hay otro caso. Te puedo decir otro caso más. Yo estoy muy triste, sigo viniendo, llamaré al Barcelona toda mi vida y seguiré al Barcelona toda mi vida. Al señor Laporta le preguntaría eso. ¿Por qué no se da una explicación a la masa social de que a este señor por qué se le dieron su dinero? Vienen fuerte los aficionados culés y es que le estaban preguntando si lo hubieran tenido de cara. ¿Por qué todo el verano nos han vendido la regla 1-1? Otra pregunta. Y ha prometido bastantes fichajes. ¿En qué se basaba ese positivismo? Cosa que, de fichajes. Y dando gracias a Dani Olmo por la lesión. Pero es que, también estaban preguntando por Negreida. ¿Por qué ese dinero a Negreida? Cosa que no ha contestado Laporta. Más, si es verdad todo lo que vende o qué intentan hacer con este club. Si podremos pagar el estadio. O sea, es que hasta los aficionados culés no saben si su propio presidente es bueno o malo. Resulta que, de momento, está en ruinas el Camp Nou y decían que, para dentro de dos meses, iban a poder entrar a la gente. Primero, la mentira de Messi. Que también le preguntaron. ¿Por qué se fue Messi? Que no respondió. ¿Por qué los pagó San Negreida? Los informes falsos. No respondió verdaderamente. ¿El estadio cuándo va a estar? Y el positivismo de no, vamos a fichar a Nico. Vamos a fichar a Dani Olmo. Todavía estoy esperando a Nico. que tenéis el dinero. Y, por suerte, por desgracia, Nico no está en el Barça. Fíjate que yo lo estaba viendo con la camiseta del Barcelona y Nico no ha acabado la temporada. Bueno, no ha empezado la temporada con el Fútbol Barcelona. Así que, yo creo que, Jota Jordi, mientes un poquito. Mientes. que vienes y dices yo desde Barcelona mucha ilusión veo por las calles. Pues será de gente que no es del Barça. Porque los aficionados culés y socios que estos son los que pagan. Los que pagan y tienen que ir al estadio y ven al que le habían metido siete, al Valladolid. Pues fíjate, con siete goles mira lo que te están diciendo. Laporta. Que a ver si dices las cosas y dices la verdad. Laporta. No, desde el Madrid se entrometen por Negreira. Escucha a los aficionados y responde a los aficionados. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, para apoyar este tipo de vídeos un like. Coméntame si estás de parte de Jota Jordi o de Marshal Llorente. Y suscríbete para no perder más vídeos como este. Ahora sí que sí. Nos vemos mañana a la misma hora. Chau chau.